Yo agradezco a cada uno de ustedes en este año, el 20 Dios nos permitió por medio de muchos hermanos, donaron muchos hermanos y hermanas y pudimos bendecir una ofrenda de fin de año de amor a más de 30, 30, 30 presos y presas. Nunca lo hemos hecho la verdad, pero como Dios es bueno y Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno en este año porque así Dios lo permite. Y voy a leer esta carta queridos hermanos porque para eso pedimos la parte, ok, dice aquí, ténganme paciencia y escuchen bien, voy a leer en español para que no haya problema, dice Hola, soy el hermano Fuentes y doy gracias a Dios por permitirme escribir esta carta. Mando un cordial saludo al pastor, también al hermano José Torres y a todo el cuerpo del Ministerio de Prisiones y a cada hermano que asiste a esta iglesia. También a la familia del hermano Luis Gómez, ya que él ha sido nuestro canal principal para estar en contacto con el hermano José Torres. Primeramente, hoy quiero compartir un pequeño testimonio. Resulta que hace un mes yo estaba en la unidad número 9 y Dios me dio la oportunidad de conseguir un trabajo. Que me pagaban 35 centavos la hora y trabajaba 3 horas diario. También hacía dibujos y los vendía. Resulta que movieron a todos los presos de ese lugar y nos mandaron a diferentes unidades. Yo llegué a la unidad 8, resulta que perdí mi trabajo, perdí a los clientes que les vendía dibujos. He tratado de buscar trabajo en este lugar, pero hay muchas personas en espera. Entonces, no tendé trabajo por mucho tiempo. Resulta que a mediados del mes pasado, la sopita, usted sabe que allá lo máximo es la sopita de copa, que uno la come de vez en cuando y no le toma mucha atención, ¿no? Pero allá es lo máximo y el café y las galletas y las tortillas y el queso. Esa es una bendición, ¿no? Entonces, dice que él, pues, las sopitas que tenía guardadas para momentos difíciles se fue terminando. Entonces, lo que empecé a hacer es de comer media sopa diario para poder, ¿no? Guardar por la comida que él tenía. Bueno, pedí a Dios que me ayudara y que no me abandonara. Le pedí a nuestro Señor que el fin de año hubiera algunas sopitas y una bolsa de café. Los días estaban pasando y yo estaba poniéndome triste, solo, desconsolado. Los demás presos me miraban alegre, pero yo salía de la celda. Pero ellos no sabían la necesidad que yo tenía. Trataba de hacerme fuerte, pero llegó un momento en que me puse muy resentido. Y lo que hice fue encerrarme en mi celda. La cerré y empecé a orar. Y el nudo se sentía en mi garganta. Me hizo desahogar, comerme, no, desahogar. Comencé a llorar. Por más fuerte que yo era en ese momento, me sentía abandonado. Mis amistades que tenía afuera se habían olvidado de mí. Entonces, mientras yo pedía fuerzas a nuestro Señor, Él me puso en mi mente la palabra que dice, No os afanéis por el día de mañana, porque el mañana es de Dios. Entonces, al terminar de orar, me limpié los ojos y me acosté a dormir. Al día siguiente era lo mismo, con la diferencia de una sopa menos en mi caja. Y al llegar la tarde, llega un guardia y me dijo que tenía un meo, una correspondencia. Lo recibí y al ver que él se había ido, abrí la correspondencia. Y cuando la miré, decía, hermano José Torres había depositado. No era yo, no, es el ministerio. Son ustedes, porque ustedes son los que operan. Cuando hay esa venta de comida, muchos hermanos aquí han donado, varios hermanos y hermanas, Dios lo sabe. No quiero dar nombres porque me puedo olvidar de uno de ellos y se va a sentir mal. Pero son ustedes, yo solamente soy el encargado, nada más. Yo doy la cara, pero yo no haría nada sin el apoyo de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, dice que... ¿Dónde estaba? Ya me perdí. En mi cuenta llegué a llorar. Había depositado una ofrenda en mi cuenta. Me puse a llorar de gozo al saber que todavía Dios pone a sus hijos para que ayudan a los demás. Hermanos, ustedes no se imaginan cómo yo me sentí como una gota de agua en medio del desierto. Gracias a la ofrenda, pude comprar comida y pasé un año muy gozoso. Y me sentí fortalecido en el Señor porque, gloria a Dios, es Él, hermano, es Él, es Él que toca a ustedes para que cooperen, ofrendan. Muchos hermanos aquí han donado, la gloria es para Dios, hermano. Y dice, por eso le digo, hermanos, que Dios nunca nos abandona. Él actúa en los momentos que nosotros más necesitamos. Felicitamos por la obra que están haciendo, por la ofrenda que me envió. Fue de mucha bendición para mí y gracias a toda la congregación por su granito de arena, por esta ofrenda. Esto es un ejemplo para cuando yo salga, ayudaré a los necesitados como ustedes nos están ayudando a nosotros. También hay otro hermano que está ahí, le manda saludos, él se llama José Pineda, donde también, gracias por la ayuda, dice, que nos brinda. Hermano García y otro hermano José, José, perdón, están gozosos por la bendición y oramos por su salud, trabajo, para que no le falte nada. Quiero mandar un mensaje a la congregación, él escribe así, toda la congregación, dice, por favor, hermanos, valoren la libertad. Estar preso, ese es para cada uno de nosotros, para mí también, para mí primero, porque yo soy el que la leo, sí, entonces, ahora se las leo a ustedes, para que mediten, mejor dicho, para que meditemos. Por favor, hermanos, valoren la libertad. Estar preso no es un buen lugar para ser corregidos. La mejor manera es hacer la voluntad de Dios. Padres y madres de familia, amen a sus hijos, aconsejenlos con mansedumbre, muéstrele confianza, paciencia, obediencia. Ustedes jóvenes, yo también fui joven, me metí en muchos problemas, y sé lo que es ser joven. Y era terrible, terrible, porque así tengo un carácter fuerte, no lo puedo negar, porque la cara me delata, no, entonces, no, 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 aquí Dios no conoce. No, no, como alguien me dijo, Torres, a ti Dios te quitó todo, pero no la cara de borracho, y es verdad, pero sí me quitó el trago, no, me quitó el trago, me quitó, no, es que es la verdad, hermano. Aquí la iglesia es un hospital, hermano. No, 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 no podemos dar de ángeles, ¿no? Todavía no camina en el aire. Gloria a Dios. Pero no, no, todavía no he terminado. Aguanta, aguanta. Y dice que Dios Padre, con mansedumbre, muestre la confianza, jóvenes y jovencitas, acá dice jovencitas, lo pueden revisar, si quieren una copia, yo se la doy. Hoy, jóvenes y jovencitas, obedezcan el consejo de sus padres, aprendan lo bueno de ellos, no anden en la calle buscando la maldad, porque todo lo que usted siembra, eso cosechará. Olvídese de tener fama, olvídese de ser mejor que los demás, porque para Dios, todos, todos somos iguales. No pierdan el tiempo en las redes sociales, ¿escucharon? Adultos, jóvenes, viejos, chinos, grandes, como usted, ¿no? Úselo solo cuando es necesario, disfruten su día de hoy con su mamá, su papá, sus hermanitos, dedíquense a leer. Este hombre está hablando de parte de Dios. Yo cuando la leí, la verdad, me conmoví y Dios me tocó. Y para mí que me salga una lágrima, tiene que golpearme duro. Y se me salió solo una lágrima, solo por un ojo. Gloria a Dios. Y dijo, hermanito, dedíquense a leer la Biblia, mire lo que dice acá. Hermanitos, dedíquense a leer la Biblia, ya me quieren sacar, pero todavía no nos vamos. A estudiar mucho, no os afanees con cosas materiales, porque eso se termina. No sean esclavos del pecado, porque el diablo lo que quiere es destruir lo bonito que tiene en su interior. El diablo quiere poner guerra en su familia, para que el amor de ustedes y el amor de Dios no crezca en su hogar. Jóvenes, perdonen si mis palabras les ofenden, pero solo quiero ustedes, no vengan a este lugar. Este muchacho dice que es fin joven. ¿Sabe cuántos años tiene? Creo que tiene 24 o 25. Está joven. Mira lo que dice. Yo soy un joven que perdí todo lo que tenía, pero doy gracias a Dios, que aquí he ganado muchas almas para Cristo. Por eso les aconsejo también a toda la congregación que se ayuden el uno al otro, que no caigan en división. ¿Escucharon bien? División. No olviden que todos somos un solo cuerpo y todos nos debemos cuidar, porque el enemigo no es el que está a su lado. El enemigo es el diablo. Y para derrotarlo necesitamos orar, ayunar y tener una buena comunión con Dios y con los hermanos. Y tener una comunión con ustedes mismos. Y si tiene algún rencor, pida perdón a su hermano. Si tiene odio, orgullo o envidia a su prójimo, pídale perdón. Dele un abrazo y siga adelante. Y a los hermanos, que perdonen a los demás. La gloria es para Dios. Yo les estoy leyendo. Nada más. Miren lo que sigue. Ya terminamos casi. Hermanos, esta, mira, 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 escuche, escuche. Discúlpenme, porque no hablaba desde el año pasado. Tengo que aprovechar. Espere. Y a los demás, hermanos, que perdonen a los demás. Dígale que todo está bien y que juntos sigan adelante. Hermanos, esta carta la estoy escribiendo con lágrimas en mis ojos, deseándoles lo mejor para el próximo año. Yo, Fuente, les amo en el amor de Cristo. Les mando un abrazo fuerte. Cuídense en el trabajo, en la escuela. Cuiden mucho a su familia. Sigan adelante ustedes. Son fuertes. No se pongan tristes. No se sientan solos. Que Dios esté con todos vosotros. Gracias por escuchar lo que escribí. Espero saludarles. Pronto. Cuídense. Muchos y bendiciones. Saludos a todos. El hermano Fuente. Gracias, hermano, por su paciencia. Gracias, pastor. Disculpe. ¿Sabe? Sí, pues, si no, no van a jalar la oreja. Entonces, gloria a Dios, queridos hermanos. Muchas gracias por esta parte. Y la gloria es para Dios. Y tengo más, pero será para el otro año, creo. Porque ya con esto me ponen disciplina. Dios le bendiga, queridos hermanos. La verdad, es un gozo. Estar aquí con ustedes, reírse, compartir, comer. Miren, este muchacho y otros me han escrito unas cartas tremendas, hermano. Lo que está pasando ahí. Usted no sabe lo que pasa. Miren, háganlo correcto. No se meten en problemas. Yo también me metí en problemas. También me pusieron en ferfas. También he estado en árbitro. Sí, porque yo no era buena cosa. De esa basura me sacó el Señor. A veces comenzamos con cositas pequeñitas. No hago esto, eso. No. Aquí no está diciendo, porque comienzas con cositas pequeñas. Es igual que la bebida. No sé cuántos han sido alcohólicos. De ahí me sacó el Señor. Comienza con una cervecita, un vino. Después whisky, después scash. Después te mete la cocaína. Sí, es la verdad. Es la verdad. Que habla claro, hermano. Que habla claro aquí. Pero, cuídense, hermano. Adelante ese Señor. Cristo los ama. Sonrían que Cristo los ama. Y hay mejores cosas este año. Bendiciones. Dios los bendiga.